A finales o a primeros, carnavales en febrero A finales o a primeros, carnavales en febrero Hoy comamos y bailemos, y riamos y cantemos Celebremos carnaval, no hay un día igual Hoy comamos y bailemos, y riamos y cantemos Celebremos carnaval, no hay un día igual Por carnaval, todo da 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 igual A finales o a primeros, carnavales en febrero A finales o a primeros, carnavales en febrero Hoy comamos y bailemos, y riamos y cantemos Celebremos carnaval, no hay un día igual Carnaval es la fiesta, luego llega la cuaresma Hoy seamos más profanos, que mañana ayunaremos Pero en carnaval, todo da igual 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 Por 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 carnaval, todo da igual